Yo lo conozco a mi compadre hace años. Dame el salado que da dos litros de leche. Oye, ¿cómo le pesará las patas a mi compadre que en su cuarto tiene un crucifijo así? Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Entonces tú, eso más indocumentado. Yo la primera vez en mi vida que veo a un muerto vendiendo su propia flor. ¿Cuánto dinero es eso? Dos. Dos soles. Eur. ¿Todos cuántos? ¿Todos cuántos? Cincuenta. Cincuenta. Yo te los voy a comprar. Ahora el que te da la plata no existe mierda en el salado.